Sueño que ría la niña, sueño que la abritería, oh mi Dios quien le adoraba, la cama donde dormía, la cama donde dormía, la cama donde dormía, oh mi Dios quien le adoraba, la cama que ella dormía, los pilares son de oro, los bancos de plata fina, los bancos de plata fina, los bancos de plata fina, los pilares son de oro, los bancos de plata fina, los colchones que ya duermen, de plumas de tartalinas, de plumas de tartalinas, de plumas de tartalinas, las habanas que la cubren, en agua no se ponían, en agua no se ponían, las habanas que la cubren, en agua no se ponían, las almohadas que descansan, bordadas con seda fina, bordadas con seda fina, bordadas con seda fina, las almohadas que descansan, bordadas con seda fina, que se la reborda su madre, con sus manos tan divinas, con sus manos tan divinas, con sus manos tan divinas, y a la cabecera tiene, al galán que la quería, la cabecera tiene, al galán que la quería, con una pruma en su mano, y un águila parecía, y un águila parecía, y un águila parecía, con una pruma en sus manos, y un águila parecía, y se puso a dibujar, el retrato de la niña, el retrato de la niña, el retrato de la niña, se puso a dibujar, el retrato de la niña, en la primer línea puso, lo mucho que la quería, lo mucho que la quería, lo mucho que la quería, en la otra segunda línea, al avanza y así deciría, Y alavántate así decía, alavántate así decía, la otra segunda línea, alavántate así decía, tú eres la concha del mar, tú eres la reina de Hungría. Tú eres la reina de Hungría, tú eres la concha del mar, tú eres la reina de Hungría, tú eres la que puede rezar al mundo sabiduría. Al mundo sabiduría, al mundo sabiduría, tú eres la que puede rezar al mundo sabiduría. Reina de la jerarquía, reina de la jerarquía.